Música Así estamos llegando al final de este programa por el día de hoy Les voy a dejar con unas imágenes de Colombia Colombia ha dado una sorpresa con el no El no se ha impuesto en Colombia Dicen que la tormenta, el susto que le metieron a la gente Algunos, sobre todo evangélicos en algunas comunidades Las mentiras y la confusión prevaleció Pero las comunidades más afectadas por la violencia en Colombia Dijeron, siga la paz Los que votaron porque se siga la guerra Son comunidades que viven muy tranquilos en su casa Y que no saben lo que está pasando ya hace tiempo En el conflicto colombiano Les dejo con esto y nos encontramos de nuevo mañana Muchísimas gracias ¿Y ahora qué? Es lo que se preguntan millones de colombianos Tras la inesperada victoria del no en el referéndum Sobre el acuerdo de paz con las FARC Tanto el gobierno como la guerrilla aseguran que ocurra lo que ocurra El alto, el fuego bilateral y definitivo se mantendrá Pero en el acuerdo hay muchos más temas Mire, yo creo que el reto a partir de hoy Con la victoria del no Es recomponer esos acuerdos Las FARC ya han demostrado y han dicho por todos los medios Que ellos no van a volver a la guerra Mi preocupación grande con la victoria del no Es que muchos grupos oscuros Manos negras se sientan legitimados para salir a hacer la guerra El resultado proyecta una importante dosis de incertidumbre Sobre el escenario político colombiano Pero quizás también habrá puertas a un diálogo y una renegociación Que muchos en el país estiman necesarios Uribe y la mayoría de los que están en el no Es que su insistencia es que la guerrilla vaya a la cárcel y no haga política Y que me parece que eso no solamente es inaceptable para las FARC Sino que va en contravía a la naturaleza de un acuerdo de carácter político El presidente colombiano habla ya de una nueva fase en la negociación Y ha enviado a sus emisarios a La Habana para reunirse de urgencia Con los representantes de las FARC Y estudiar las opciones posibles Santos ha ratificado en el cargo Al jefe del equipo de paz del gobierno Humberto de la Calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!